Bueno, como les había dicho la semana pasada, hemos estado hacia la baja en cuanto a los ingresos, ¿verdad? Actualmente, ayer nos quedamos sin ningún paciente, se vació el hospitalito de COVID, como unas 12 horas, ya en la noche ingresó un paciente masculino, providente del Issste, nos mandó el hospital del Issste, entonces ahorita tenemos un paciente internado, no grave. Pues ha estado bajando, sí, seguimos hacia la baja en cuanto a los ingresos, ¿verdad? Porque me han informado los diferentes laboratorios de aquí de la ciudad que ellos han estado viendo un incremento en el número de casos positivos, ¿verdad?, en las pruebas que hacen. Ojalá o pienso yo que sean muchos asintomáticos, gente que vaya a viajar que se realice la prueba o que trae síntomas ligeros si se hacen las pruebas. No me han reportado pacientes graves en los laboratorios, han sido hallazgos en el examen de laboratorio de COVID. Van a hacerse los de rutina, hay muchas empresas que les piden cada mes se estén realizando un examen de COVID y son los que están saliendo positivos, digo, no, no es grave, no es tan grave, pero sí, ahí les recomiendan, al salir positivos les recomiendan el aislamiento.